Buenas tardes, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.513 de hoy 10 de diciembre de 2019, autorizado por la Lotería de Medellín y oficiado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto desear. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 6, 3, 7, 6. Repito, el número ganador es el 6376. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.